y también los alcaldes que se van a ver beneficiados. Este viernes 2 de marzo del año en curso, fueron anunciados los nuevos barrios seleccionados de la región de Coquimbo bajo el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El barrio Juan XXIII de La Serena, el cual fue beneficiado anteriormente por este programa, fue el punto de reunión para las autoridades regionales donde realizaron este anuncio que beneficiará a más de 4.000 familias de la región de Coquimbo. Punta de Lobos II y Entre Ríos fueron los barrios seleccionados de la Comuna de Los Vilos, junto al barrio norte de Andacoyo y el Palqui de Montepatria. Ambos barrios de la Comuna de Los Vilos destacan por la mutua colaboración y apoyo que han cimentado compartiendo la sede social Entre Ríos para la realización de reuniones y asambleas y por la autogestión que han demostrado sus dirigentes para variados proyectos sociales y de infraestructura que se han adjudicado como mejoramiento de plazas, proyectos de iluminación, infocentro y por la lucha constante por la vigencia de sus organizaciones. Gracias a esto, son más de 900 habitantes los que serán beneficiados por el programa Quiero Mi Barrio. Esta ceremonia fue encabezada por el Intendente Claudio Ibáñez, el Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarián, el Alcalde de Andacoyo Juan Carlos Alfaro, el Ceremi de Viviendas y Urbanismo Erwin Miranda, junto a las autoridades regionales del Minbu y vecinos del sector. La máxima autoridad regional, Claudio Ibáñez, destacó que el programa llegará por primera vez a estas tres comunas con una inversión total de 2.296 millones de pesos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos apoyado el desarrollo de tres nuevos barrios para comunas que nunca antes habían recibido este beneficio. Justamente las comunas que faltaban eran Montepatria, Andacoyo y Los Vilos y hoy día sus alcaldes nos acompañan y nos honran con su presencia en este importante evento. Son cada uno de estos barrios casi 800 millones de pesos financiados con recursos del Ministerio de Vivienda. Nosotros adicionalmente hemos tomado la decisión de presentar en el próximo Consejo Regional recursos para que puedan ser aprobados por el CORE y con el fin de que sean los barrios de las demás comunas porque también es odioso cuando uno elige unos barrios y otros quedan fuera. Tongo y también es importante, hay barrios en la comuna de Coquimbo, en La Serena, en Vicuña y en tantas otras comunas de la región, en La Higuera, en Río Hurtado, etc. que también necesitan mejorar sus barrios. Por lo tanto, como queremos que eso siga pasando, queremos, vamos a presentar un proyecto para que más comunas de la región a través de un fondo espejo, donde no solo estén los aportes del Ministerio de Vivienda, sino que también existan los aportes del Gobierno Regional para que esto salga adelante. Y sea a través de una coordinación y organización durante los próximos tres o cuatro años se puedan ir ejecutando mayor cantidad de programas por el bien de los vecinos. Así que esos son los próximos pasos que vamos a dar a pocos días del término del mandato. Así es que nos parece que es un programa muy importante que ayuda y que permite que los vecinos definan cómo mejorar su barrio. Es querer su barrio, es querer el entorno donde viven y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuidar Chile, cuidar la región, cuidar nuestras comunas de La Serena, de Andacoyo, de Los Vilos, Montepatria, pero por sobre todo tenemos que cuidarnos entre nosotros. Y ese es el programa Quiero Mi Barrio, un programa emblemático de nuestro Gobierno y así que estamos muy contentos de que hayan sido comunas hoy día, que hayamos adjudicado el beneficio y que nunca antes habían recibido el beneficio. Eso es inclusión, eso es el espíritu de nuestro Gobierno. El alcalde Manuel Marcarian mencionó la importancia del beneficio de los barrios seleccionados bajo este programa Quiero Mi Barrio. Bueno, para nosotros es muy importante como comuna. Por primera vez optamos a este gran programa del Gobierno de la Presidenta Bachelet con un gran trabajo del equipo acá, del Gobierno Regional, del Servio y del Mimbo, apoyándonos siempre. Logramos esto y va a beneficiar a una población muy sensible para nosotros como es la Punta del Lobo y Entre Ríos, una población que ya estábamos interviniendo con un plan barrial nuestro en áreas verdes y seguridad, medioambiente, y esto viene a potenciar y además a beneficiar a más de 900 familias. Creo que con estos tres años que vamos a tener ya asegurado este proyecto del Quiero Mi Barrio, podemos también instarnos a postular. A partir de octubre estaremos postulando a nuevos barrios. Tenemos más de 6.000 habitantes en estos sectores que son altamente vulnerables de nuestra comuna y queremos beneficiarnos con estos programas que el Gobierno de la Presidenta Bachelet pensó también. Venimos a aprender también acá, la experiencia, acá en la antena de lo que ha sido este programa Quiero Mi Barrio, escuchar a los dirigentes. Creo que el trabajo y la participación ciudadana tiene que ser primordial en estos proyectos y así lo ha sido acá. Así que llevamos la experiencia también y el agradecimiento de toda la Comuna de Los Vilos al Gobierno de la Presidenta Bachelet por darnos esta oportunidad. Por su parte, la máxima autoridad comunal de Andacoyo, Juan Carlos Alfaro, relevó, comillas, que no había tenido la oportunidad de trabajar con el programa Quiero Mi Barrio, cierre comillas. Bueno, para nosotros este programa Quiero Mi Barrio es muy importante. Nosotros también no habíamos participado nunca porque habían algunos requisitos que no cumplíamos. Por ejemplo, la cantidad de población que tiene que tener una comuna. Hoy día ese obstáculo ya no está y por lo tanto pudimos postular y podemos acceder a este programa como uno de los beneficiados, una de las tres comunas beneficiadas de la región, junto a Los Vilos y a Montepatria. Pero para nosotros particularmente es muy importante porque nosotros desde el primer momento en que asumimos la administración municipal de Andacoyo, nos hemos puesto como una de las metas recuperar ojalá todos los espacios públicos de Andacoyo. Y hasta ahora llevamos un número importante de espacios recuperados de muy buena manera y con distintos recursos, con distintos, digamos, fondos y ha cambiado un poco el rostro de Andacoyo, la cara de Andacoyo. Es muy importante como también ha mejorado la calidad de vida de los habitantes, de la gente, las plazas, los paseos, son puntos de encuentro de la familia y por lo tanto para nosotros era muy importante poder postular a este programa Quiero Mi Barrio y afortunadamente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet como en muchas otras cosas, en muchas otras iniciativas, también ha dado en el clavo, ¿cierto?, con este programa Quiero Mi Barrio y afortunadamente nosotros hoy día lo tenemos. Así que queremos agradecer al gobierno regional, a la presidenta de la República y por supuesto a todo el equipo de trabajo de la Intendencia por este proyecto y por otros proyectos que también hemos llevado a la comuna de Andacoyo. Mientras el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de Wilmiranda destacó que, comillas, estamos felices porque este programa llegará a tres nuevas comunas con equidad territorial representando a las tres provincias de la región de Coquimbo. Estamos felices de que Quiero Mi Barrio ahora llegue a nuevas comunas en la región y por supuesto con un sentido de equidad territorial en la cual las provincias también del Choapa, del Limarí y en este caso también de Elqui puedan verse representadas tanto las comunas de Andacoyo, las comunas también de Montepatrio y por supuesto los Vilos. Estamos felices de que Quiero Mi Barrio que es uno de los programas con más apego a la comunidad y más valorado por las juntas de vecinos llegue a nuevos barrios, llegue a nuevas comunas y ellos puedan ver las bondades, los principales atributos que son la participación ciudadana, la posibilidad de mejorar sus espacios públicos y el principal atributo nuevo es que también Quiero Mi Barrio permite también mejorar las viviendas de las familias con un subsidio que duplica el subsidio normal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se debe destacar que esos comunes que no habían tenido el programa antes de la primera experiencia que viven con este programa. Sí, el sentido de equidad territorial implica también darle la posibilidad a municipios que antiguamente no habían tenido el programa y son tres nuevos municipios los que van a acceder a la posibilidad de vivir la experiencia del programa Quiero Mi Barrio de que los vecinos también que hoy día estuvieron presentes en esta ceremonia puedan también saber y conocer de ya todo el conocimiento que existe en otros barrios de cómo el programa permite cambiar la vida y mejorar también en cuanto a la dignidad de la familia al mejorar sus espacios públicos y la vivienda de los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!